...evento de cometas. Bueno, Volarte es el grupo de México de Beligropas. Nosotros traímos a Mundo Cometas, Mundo Cometas de Medellín. Y bueno, vamos a enseguida, dependiendo después de la programación, vamos a seguir, enseguida a llenar este hermoso cielo. Aparte de estas hermosas cometas, vamos a llenar estas figuras. Vamos a traer perros, abejas, tenemos mantarrayas, wow. Tenemos, bueno, aquí tenemos un Batman. Tenemos un show muy especial. Tenemos a Isabel, aquí a Modelo, con su Cometa. Por ahí los di. Ya bajamos, nos sentaban ganando con las otras. Pero vino a Mundo, realmente, iba a ser un show especial, un performance. Uy, qué nivel. Es un alien, vino de Marte. Wow, y lo va a mantener acá, viene hablando hasta Memo Alien. Es un show, de verdad, es un personaje muy creativo. Y lo ha hecho muy personal, porque la afición de los años lo ha llevado primero a divertirse con el tema de las cometas, luego ya se ha enfocado más en el tema de los años. Mundo Cometas, que nos está acompañando Mundo Cometas. Bueno, Hugo, qué tal esa exhibición de cometas que tenemos acá, pequeña, grande, de las que trajeron nuestros usuarios de nuestros programas, y aparte de la comunidad que se dio cuenta, y en las redes sociales de la alcaldía de la Secretaría de Deportes, y vino.